En el final, Luka Doncic es muy capaz de recuperar rápidamente. Llevando el control para el Real Madrid, recibe Carroll tras bloqueo, Carroll de 3, triple de J.C. Carroll, microondas. Tenía su entrenador para la marca de jugada, empezaba el movimiento. Taylor, para John, recibe Doncic, Doncic que gana la ventaja, se levanta Doncic, canasta de Luka Doncic. El Real Madrid, con acción de posible 2 más 1. Sí, es lo que Alex estaba quejando, Rhoff, que decía que no, pero ya estaba iniciando el paso, vemos. Es lo que está protestando ahora el público de Minivilla. El balón le cae a Andrés Nocioni, Nocioni deja para Luka Doncic. Le quedan 6 segundos al Real Madrid de posesión, Doncic en la penetración, Doncic hasta la cocina, se levanta Doncic, vaya canastón de Luka Doncic. El Madrid. Y Lirnan Gómez. Para Luka Doncic, gana el espacio, Luka hasta la cocina, una mano espectacular. De Dairis Bertans, triple de Dominion Bilbao Basket. Que toma ventaja por 1 en el marcador, la tiene Chapu de 3. De nuevo Nocioni repite la primera, no la segunda, no, perdona. Daisy Carroll. Carroll. Tras el bloqueo de Gustavo Allón, Carroll encuentra a Luka Doncic y hasta la cocina. Doncic mete para Gustavo Allón, canasta de Gustavo Allón. Está trayendo la defensa, viendo la ayuda de Raúl, se la pasó a Luka y está a penetrar, vio muy bien a su compañero, perdón. Buen pase de Luka Doncic. Ahí, no perdona. Doncic, agotó el bote, se apoya en Felipe. Felipe de nuevo afuera para Doncic, por el centro de la zona viene como un cañón. Doncic deja para Carroll, canasta de JC Carroll. Carroll, asistencia a Luka para Doncic. Doncic con el Raúl López. De nuevo recibe JC Carroll. Carroll para Doncic, se la juega sobre la bocina Luka Doncic, triple de... ...pantalla de Felipe Reyes, juega para Andrés Nocioni. Nocioni a un costado para Taylor, recibe Luka Doncic. Doncic ingresa en la zona, se hace sitio. Vaya canastón de calidad. Yui, en el mano a mano con Ruhoff, quiere consumir lo mayor posible de posesión. El Real Madrid la tiene Doncic por fuera del arco, se levanta Luka Doncic, triple de Luka. A punto de perder el esloveno, finalmente la recupera Bertans. Bertans, en la penetración fuerza la acción, el balón queda atrás. Recupera James, Monbru se lleva el tapón de Luka Doncic.